Yo vengo de una familia humilde y ¿quién me iba a decir que una chiquilla de Jerez de la Frontera con un padre camarero y una madre costurera iba a llegar a recorrer el mundo entero? Y yo soy una gran agradecida, pero yo estoy por el que curra. ¿Qué hace cuando se encuentra sola ante un espejo? Bueno, pues me miro y digo, mira, no estoy nada mal, estoy graciosa. ¿De qué rasgo físico se siente más orgullosa? Bueno, yo creo que es muy importante para mí los ojos. ¿De qué se disfrazaría Lola Flores en una fiesta de carnaval? Ay, yo de faraona. ¿En qué momento de su vida ha sentido más vergüenza? Por cualquier razón. Con la portada de interview. Aquella que estaba usted... Aquella que salía con las mamellas fuera. ¿Con quién pasaría usted una noche? Mira, Julia, dependía. Si tú me hablas de pasar una noche muy buena, pues me gustaría escuchar a Camarón, a la paquera de Jerez, tomarme una copita y estar bailando y cantando. Ahora, si me dice de pasar una noche graciosa con mis dos nietas. Y si me dice de pasar... ya me entiendes. Una noche, una noche, pues me lo callo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!